¡Siempre viene a la altura! ¡Qué bonito! ¡Vamos! Quiero ser verte cerca, quiero vivir contigo, quiero quedarte conmigo, quiero ser tu amor y no me doy mi mente, quiero ser tu abrigo con las noches de mi vida, quiero ser aire fresco para comproтьarte lo que tengo. Y viajaré contigo a un lugar escondido, donde todo el mundo se va a vivir en tu felicidad. Y viajaré contigo a un lugar escondido, donde todo el mundo se va a vivir en tu amor. Y viajaré contigo a un lugar escondido, donde todo el mundo se va a vivir en tu felicidad. Y viajaré contigo a un lugar escondido, donde todo el mundo se va a vivir en tu felicidad. Y viajaré contigo a un lugar escondido, donde todo el mundo se va a vivir en tu felicidad. ¡Vamos, chiquita! Quiero ser el perú, que llevas en tu cuerpo. Yo quiero ser un río, donde todas las cosas me darán. Y viajaré contigo a un lugar escondido, donde todo el mundo se va a vivir en tu felicidad. Y viajaré contigo a un lugar escondido, donde todo el mundo se va a vivir en tu felicidad. Y viajaré contigo a un lugar escondido, donde todo el mundo se va a vivir en tu felicidad. Y viajaré contigo a un lugar escondido, donde todo el mundo se va a vivir en tu felicidad. Y viajaré contigo a un lugar escondido, donde todo el mundo se va a vivir en tu felicidad. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y viajar contigo, yo me he contido Porque no exista tu felicidad Y viajar contigo, yo me he contido Porque no exista tu felicidad Y viajar contigo, yo me he contido Porque no exista tu felicidad Y viajar contigo, yo me he contido Porque no exista tu felicidad Porque no exista tu felicidad Porque no exista tu felicidad No exista tu felicidad ¡Claro que sí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!